Un mes aproximadamente que hemos arrancado las prácticas, lo que se ve de fondo es la sexta y séptima división y lo que acaba de terminar hace un ratito es cuarta y quinta división. Bueno, los chicos se están preparando a full para el inicio del torneo, que va a ser el sábado 27 de marzo. Próximamente este sábado tenemos ya los carnes para los chicos y su seguro médico, digamos, anual. Así que bueno, estamos a full. Nos está costando a nosotros y a muchos clubes que los chicos vuelvan. Un año casi sin actividad deportiva. Los chicos por ahí, algunos han migrado de deporte o están haciendo otra cosa, pero bueno, de a poquito los estamos recuperando. Con lo cual, bueno, invitamos a todos los chicos que se acerquen a las instalaciones del club. Cobramos una cuota muy accesible y muy baja y quien no puede pagarla se lo beca al chico, no hay ningún tipo de inconveniente. Así que bueno, con muchas cosas, la Copa La Falda. Eso es una novedad, en realidad es una novedad a la vuelta después de lo que fue el año en pandemia, pero ya está confirmada la Copa La Falda con los tres clubes de la ciudad. Es tal cual. La primera fecha es el próximo miércoles, donde nosotros hacemos las veces de local en nuestra cancha y jugamos contra River. Se juegan las categorías primera y el femenino. Un cupo limitado de entrada, 50 para el visitante, 50 para el local, pero bueno, es importante como inyección anímica para los chicos, como un partido previo al inicio del torneo, donde la primera va a arrancar el día 28 de marzo y la inferior es el 27. Teniendo en cuenta también lo complicado que es la actividad deportiva de acuerdo a los protocolos que también ya están establecidos y son muy adestrictos, ¿no? Tal cual. Por ejemplo, para esta Copa La Falda, el primer turno juegan las chicas, tienen que retirarse, los directivos hay una cantidad limitada, son 10 directivos por club y no mucho más el tema de, bueno, como para toda la sociedad, el barbijo, la higiene de manos constante y el distanciamiento como medidas más importantes, ¿no? Hay que tener en cuenta también que la importancia del trabajo de la comisión en una situación difícil para lo que es la recaudación del club, ¿no? Tal cual. Bueno, este sábado también tenemos ahí un evento de veteranos, en los cuales, bueno, el que está al frente de eso es Luis y como referente nos vamos a estar dividiendo. Por un lado, el operativo de los Carnet, por un lado, vamos a estar en la sede de pasaje 9 de julio y por otro lado, ya a partir de las 2, ya se empiezan a mover acá para el inicio del primer partido que es a las 15 horas con un torneo amateur de veteranos que ya hace muchos años que se viene desarrollando. Realmente para los chicos es muy importante la vuelta a las canchas. El año pasado se observó la falencia, la falta de deporte, la falta de fútbol. Está renaciendo las ganas de jugar, hay chicos que se están incorporando, siguen abiertas las convocatorias, se sigue convocando a los chicos de sexta, séptima, quinta, cuarta, al femenino también, para que participen. El club se hace con gente, o sea que lo que hace falta es gente, hace falta gente que trabaje, hace falta gente que acompañe, es muy importante para la sociedad que el club esté en funcionamiento, que todo esto esté con el engranaje de bien azaita. Y el acompañamiento también de los padres, no solamente en traerlos acá de entrenamiento, sino en gestionar por ahí también, se saben hacer rifas y otras cuestiones para recaudar. Sí, sí, el acompañamiento, no solo el físico aquí en la cancha, el acompañamiento de los chicos, sino también todo lo que es el soporte estructural que por ahí los padres le damos al club. Creo que en todos lados se hace, es lo que le da el alma al club. Así que acá estamos disfrutando del fútbol de los chicos. Bueno, Marcelo, repetimos entonces la convocatoria del fútbol femenino, por un lado, y también de las categorías que quieran sumarse. Vale, mira, fútbol femenino son los días lunes y miércoles, desde las 19.30 horas. Por un lado, bueno, la liga ha terminado una categoría reserva con chicas de 12 a 17 años y, bueno, y una primera división. Así que todas las chicas están convocadas. Los profes son Luru Adraña y Fer Rodríguez. Son dos chicos que juegan en nuestra primera división, gente de confianza. Fer le falta muy poquito para recibirse de profe de educación física. Bueno, gente, estamos tratando también de manejarnos con gente del riñón nuestro, con un club que sean 100% de La Falda. A ver, cuando nosotros retomamos la actividad, bueno, venían chicos de distintas localidades y uno ve que no estaba la esencia y el sentimiento hacia el club de los que hemos pasado por acá. Así que ya tenemos un club que es casi genuino, con chicos nuestros, con una primera reserva que es nuestra, con todos los chicos que salieron de acá. Y bueno, la convocatoria, martes y jueves, están las categorías desde cuarta, quinta, sexta y séptima. Cuarta y quinta de 16 y 18 horas. La sexta y la séptima entrenan de las 18 a las 20 horas. Muchos chicos salen a esa hora de la escuela y se vienen de derecho para acá. Y bueno, primera reserva, entrenan por la noche, por el trabajo y demás. Martes, jueves, y estamos subiendo los viernes a partir de las 21 a 45 horas. Gracias.